Los trabajadores y trabajadoras somos los que tenemos en las espaldas ese gran problema. Sabemos nosotros que hay millones de despedidos a nivel mundial y principalmente los trabajadores. Y luego también, quienes son los responsables, son los que ahora dan esa responsabilidad a nosotros los trabajadores y las trabajadoras en nuestros hombros. Antes, cuando había solvencia económica, los trabajadores teníamos que sacrificarnos porque sigue ese crecimiento. Y ahora que estamos en la crisis, seguimos los trabajadores también soportando esa crisis. Y creo que no es justo, compañeros y compañeras, porque creo que nosotros somos la fuerza, somos nosotros la convicción de que realmente queremos un mundo nuevo. En América Latina hay también vientos favorables y también algunos países en contra de los trabajadores y de una realidad social y económica favorable para los trabajadores. Sin embargo, creo que la unidad y la fortaleza de nuestros gremios sindicales deben llevarnos a dar propuestas claras y la solidaridad, como lo están determinando acá nuestros compañeros presentes, es lo que debe unificarnos. La solidaridad, la lucha, la acción, la organización, la movilización a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Creemos nosotros que estas medidas en las cuales se necesita la más amplia unidad en acción, bajo la bandera contra el modelo neoliberal, la defensa de los recursos naturales, lo decía el compañero representante de la OIT, porque nuestra América Latina no es pobre, lo que existe es pobreza, porque no hay verdaderamente una voluntad política de varios gobiernos para que nuestros países se desarrollen y prosperen como debe ser y como nosotros, los latinos y los peruanos y las peruanas, lo merecemos. Entonces nosotros también, compañeros, en ese contexto es que los trabajadores estamos exigiendo y nos merecemos un trabajo digno, con estabilidad, con salarios, pensiones, sueldos justos y con una protección social que realmente nos merecemos. Y que lo hemos conquistado y que muchos países como Uruguay, que yo he tenido la aventura de visitar, tienen una protección social desde los trabajadores, conjuntamente también desde la acción tripartita. Pero quienes le ponen la agenda al gobierno y quienes le ponen la agenda a los empresarios son los trabajadores, y eso no ha sido gratis, ha sido un trabajo fuerte, una cohesión fuerte desde los trabajadores. Entonces el ejemplo está ahí presente, nada nos falta a nosotros los trabajadores y las trabajadoras de poder seguir conquistando. Y también lo decía su presidente, tuve la suerte de estar en una de sus conferencias, donde a pesar de haber sido un dirigente perseguido, una persona realmente castigada por su fortaleza y por su convicción, él nos decía, compañeros, no odien, debatan, discutan, pero no odien, porque el odio trae problemas al alma. Ustedes amen que es la única fortaleza que nos da a los trabajadores, y realmente eso, compañero, me impactó, porque un hombre que ha sufrido tanto, que ha luchado tanto y que podría odiar más que cualquiera, sin embargo, no se encaminaba a un mundo de la realidad y a un mundo de la unidad y a un mundo de la solidaridad. Compañeros, estos años difíciles son para los trabajadores, trabajadoras y el pueblo peruano en general. El abandono de las regiones, una economía al servicio de los grandes, de los poderosos, una desnacionalización de nuestra patria, grandes concesiones mineras, petroleras, gasíferas, la venta de tierras, y qué bueno la venta, el regalo de nuestras tierras, de nuestras tierras indígenas, que todos ustedes conocen, cómo es que aquellos pueblos indígenas están luchando y siguen luchando, porque realmente lo que les pertenece no se ha arrancado. Sin embargo, este gobierno sigue dictando leyes, decretos legislativos, para que nuestros indígenas, aquellos dueños de la tierra, aquellos dueños ancestrales de la tierra, sean llevados de un lugar a otro como si fueran unos simples objetos. Y eso, compañeros, hay que denunciarlo y hay que defenderlo, porque la tierra es de ellos. La tierra nos pertenece a los peruanos, a las peruanas, y no podemos ser arrancados como quiere este gobierno. También sabemos nosotros, y qué más que ustedes, compañeros y compañeras, que decenas de miles de trabajadores y trabajadoras están en las calles, porque su único pecado, compañeros, es sindicalizarse. Y eso para nosotros no es pecado, para nosotros es un clamor, para nosotros es nuestra organización y para nosotros tenemos que defenderlo como el mejor legado de José Carlos Mariate, de Pedro Huilca, de Ebe Rodríguez y de muchos mártires que seguramente en este momento no tengo la memoria, pero están presentes en cada uno de nosotros. Por eso también, compañeros, tenemos que denunciar la acción represiva, la persecución, la criminalización de la protesta a los dirigentes. Y decía el compañero Gerardo, ese Ministerio de Trabajo, no solamente para los empresarios, sino para los sindicatos paralelos, para los sindicatos que no tienen ni siquiera una estructura orgánica. Hoy en la tarde me apersonaba al Ministerio de Trabajo a preguntar por la representación de E-Salud, que siempre lo ha tenido la CGTP. Y ¿saben lo que resulta? Están reconociendo a tres confederaciones, y una de ellas, la confederación fujimontesinista como una agremación para que pueda estar representando a los trabajadores del sector salud ante el directorio de E-Salud. Es que, compañeros, no les gusta que haya una voz discordante de la CGTP. Ellos quisieran que todos los acuerdos se hagan por unanimidad. Entonces, eso también, no solamente es uno de los empresarios, sino de aquellos paralelos. Y ahora están apareciendo esos sindicatos que existieron por el dictador Fujimori, y lo están reconociendo, compañeros. Es una denuncia que tendríamos que hacerlo, y seguramente la CGTP tendrá su papel, como siempre lo ha tenido, en defensa, no de las personas, sino de la organización, y de los trabajadores, y obviamente, de la educación y la salud, como derechos fundamentales y humanos. Eso también es algo que tenemos que denunciar. Este gobierno no tiene voluntad para tener políticas públicas dentro de la educación y la salud, y mucho menos dentro de la soberanía alimentaria. Una persona sin educación, sin salud, y sin una alimentación adecuada, eso es lo que quisieran que los trabajadores seamos, para que puedan ellos hacer lo que quieran. Hacer la corrupción, como lo estamos viendo el día de hoy. Cada día hay más corrupción, cada día más este gobierno se deslegitima, y por eso es que nosotros debemos deslegitimizar a este gobierno, porque vemos a cada día la corrupción, la forma como quieren a los trabajadores y a las trabajadoras desconocer nuestros derechos. Porque esos derechos, compañeros y compañeras, nadie nos lo ha regalado. Lo hemos conquistado en las calles y lo seguiremos conquistando, porque ese es nuestro deber y esa es nuestra lucha, compañeros y compañeras. Nada nos falta, compañeros. ¿Quién más que nosotros para defender? ¿Quién más para nosotros viabilizar? ¿Quién más para que nosotros podamos cambiar ese rumbo económico, político y social de nuestra patria que tanto necesita? Tenemos grandes ejemplos, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, etcétera, etcétera. Países que realmente están en cambio. No es fácil, pero es un proceso que tenemos que asumirlo y que tenemos que lucharlo. Creo que las cosas buenas nunca han venido fáciles, pero también los trabajadores siempre hemos tenido y tendremos esa garantía de enfrentarlos y de la fortaleza que nos une en nuestros principios sindicalistas, en los cuales José Carlos Mariátegui formó, formuló. Y por eso también me permito saludar en este momento al compañero Roberto, representante de un gran partido que fue fundador José Carlos Mariátegui. Y para ustedes, compañero, creo que en este Congreso va a haber debate, va a haber divergencias, va a haber propuestas, pero lo que no debe existir, antagonismos. Porque el enemigo no está, compañeros, el enemigo está fuera. Nosotros somos trabajadores, somos trabajadoras, que nos une una sola política. No nos une el partido, porque dentro del sindicalismo hay el frente único y la independencia política. Pero sí la política de la defensa irrestricta de nuestros derechos. Y eso es lo que debe llevar a este segundo Congreso. Por eso, a nombre de la CGTP, a nombre de todos ustedes los trabajadores y trabajadoras de la CGTP, me permito dar por inaugurado el segundo Congreso Nacional Ordinario y Estatutario, llevado a cabo el 18, 19 y 20 de marzo de 2010. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, compañeros y compañeras.